Amigas, amigos, compatriotas y viva Chile para que no quede corto esto Hoy día se recuerdan 86 años ¡Oh, y un ovagón! Me viene a estar robando palta, ojalá no Bueno, se recuerdan 86 años de la República Socialista en Chile Hablé un poco de historia En 1931 es elegido con un 64% de los votos don Juan Esteban Montero Después, anteriormente había sido don Carlos Ibáñez del Campo Que mediante un gobierno militar había llamado a elecciones después Y eligieron a Juan Esteban Montero como presidente de la República Con el 64% de los votos En octubre, el 31 de octubre Asumió el 27 de noviembre El año 32, o sea, al otro año El año 32 Estando en la presidencia de la República Un día 4 de junio Empiezan a volar sobre la moneda Perdón, un día 6 de junio Empiezan a volar sobre la moneda Aviones de la Fuerza Aérea Y caían en picada como que era a bombardear Y esto alertó al presidente Juárez Esteban Montero Que vivía con su familia en la moneda Luego, es comunicado De que la Fuerza Aérea Se había atrincherado En la base aérea del bosque Y más unas unidades militares Exigían su renuncia Y el bueno Renunció Al final, renunció Porque era tal la inestabilidad Que había en el país Con la crisis esta de los años 30 Donde la gente tenía ollas comunes Para comer y todo Era tal la inestabilidad Que renunció Y asumió el mando De la nación Un señor Eduardo Mate Y puso de Encargado de las Fuerzas Militares A don Marmaduque Grosbe Y por eso existía el dicho ¿Quién manda el buque? Marmaduque O sea, Mate era realmente Una figurita nomás Que gobernaba O trataba de gobernar Pero el que realmente mandaba Era Marmaduque Grosbe Fueron más todavía Porque tomaron Se declararon Socialistas Repúblicas Socialistas Y empezaron a estatizar todo Hicieron que la caja De crédito prendario La tía rica Devolviera todo A las personas que habían empeñado Empezaron a repartir plata Y a crear billetes como locos Empezaron a regalar Chile A la gente Fue tal El desbande que hubo Que los militares Se hicieron fuertes Y pusieron A otro Sacaron a Marmaduque Y a Mate Y los mandaron Desterrados a Isla de Pascua Y dejaron Y dejaron a don Carlos Dávila De presidente socialista De Chile Y don Carlos Dávila Siguió Profundizando Todas esas medidas Socialistas Y de izquierda Copiando un poco La revolución bolchevique Que estaba de moda En esa época Hasta que al final El caballero No da más Y renuncia Y pone A quien estaba A cargo del ejército En esa época Que era Don Bartolomé Blanche Espejo Que murió En 1970 En este golpe Cuando votaron A Ed Montero Cuando votaron A Marmaduque Y el otro Y a Dávila Hubo muertos Una gran cantidad De muertos ¿Ya? Pasaron los años Y eso es algo Una historia olvidada Después viene Una elección Donde sale Electo Don Arturo Alessandri Palma Presidente De la República Querido Pueblo Chusma Querida ¿Ya? Sale electo Don Arturo Alessandri Palma Nunca Nunca En mi juventud Vi que alguien Juzgara O alguien Reclamara Por los muertos En esa revolución Socialista Y aquí en Chile Todavía Estamos Escarbando En la historia Para atrás Ya está bueno Vivamos Libre Esto es Ayúl